muy buenas soy jota fulgen y os traigo mis conclusiones finales con el amazfit gtr 2 bueno después de una semana de uso creo que ya puedo dar mi opinión sincera acerca del amazfit gtr 2 y para resumir os puedo decir que tiene luces y sombras o sea que tiene cosas que ha mejorado con respecto a la versión anterior y cosas que se mantienen y cosas que incluso han empeorado el diseño ha ganado claramente en estética porque a pesar de utilizar prácticamente la misma caja o sea toda la parte del cuerpo la que es de aluminio es idéntica a la versión anterior el frontal al ser cubierta totalmente por el cristal la verdad que le da una apariencia mucho más chula la parte trasera sigue siendo de plástico y es muy similar a la versión anterior aunque ha cambiado la disposición ahora los pines de carga están en posición vertical sigo usando el mismo tipo de correa que es universal de 22 milímetros y el reloj pues sigue siendo bastante finito y ligero por lo tanto bastante cómodo de llevar incluso para dormir la pantalla es otro de los aspectos que para mí ha mejorado tiene muy buena resolución muy buen nivel de brillo y al ser amoled los colores son vibrantes y gracias a su control del brillo automático se ve perfectamente tanto en interiores como en exteriores el reloj también cuenta con pantalla siempre encendida pero para mí es de poca utilidad ya que tan solo se ve correctamente en interiores y además esto reducirá drásticamente su autonomía el sensor cardíaco a pesar de que en teoría ha mejorado ya que ahora también es capaz de medir la saturación de oxígeno en sangre la verdad es que tan solo he conseguido buenos resultados en reposo ya que efectuando deportes de alta intensidad siempre marca valores demasiado altos el ritmo cardíaco también se puede configurar para que nos monitorice 24 horas al día pero como digo nada más que arrojará resultados fiables en reposo además para poder medir la saturación de oxígeno en sangre debemos de estar completamente quietos e incluso con el brazo apoyado en una mesa porque con el más mínimo movimiento ya nos da error y no nos mide el oxígeno en sangre ahora también tenemos la novedad de incorporar micrófono y altavoz y la verdad es que me ha sorprendido gratamente ya que tiene muy buena calidad y además un alto volumen es que me ha sorprendido gratis no 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 suena un poco enlatado pero hay que tener en cuenta que hablamos de un reloj ya digo que a mí personalmente me ha sorprendido tanto por potencia como por calidad y además podemos conectar unos auriculares bluetooth al reloj y funciona de lujo ahí sí que ofrece una extraordinaria calidad y además sin cortes de sonido y desde el reloj que podemos escuchar la propia música que metamos en su memoria interna o también controlar la música del smartphone y ya digo que el reproductor de música funciona genial además también he probado el micrófono y el altavoz para llamadas y funciona también muy bien aunque tiene una pequeña pega y es que desde el reloj tan sólo podremos responder las llamadas es imposible iniciar la llamada desde el reloj porque en su menú no tenemos ninguna opción para acceder a nuestros contactos ni tampoco ningún menú de teléfono por lo tanto si recibimos una llamada pues podremos silenciarla rechazarla o responderla pero nunca iniciar una llamada desde el propio reloj cosa un poco incomprensible porque el amazip verge también tiene micrófono y altavoz y puede realizar y recibir llamadas desde el reloj sin problemas otra cosa que tampoco aparece por ninguna parte del menú es alexa en teoría y según especificaciones el reloj traerá a alexa pero eso sí en futuras actualizaciones y esto ya se está convirtiendo en una costumbre de amazip en sus nuevos dispositivos y la verdad es que tampoco lo entiendo porque alexa funciona perfectamente en el amazip verge desde hace ya bastante tiempo además de responder las llamadas también podemos leer todas las notificaciones que nos lleguen al smartphone incluso pudiendo ver los emojis eso sí nunca las podremos responder pero también tiene un pequeño problema y es que la fuente de las notificaciones es extremadamente pequeña tenemos la ventaja que nos cabe mucha más información en la pantalla pero para muchos usuarios este tamaño de letra puede ser un gran inconveniente y ahora una parte muy importante de un reloj inteligente con gps que es sus modos de deporte de los cuales incluye 12 modos incluyendo natación gracias a su resistencia al agua de 5 atmósferas y también deportes de exterior con gps gps que para mí creo que es exactamente el mismo que el de la versión original lo he estado probando tanto en caminatas como corriendo y siempre el mismo resultado en campo abierto bastante bien pero en ciudad se pierde un poco pero eso no es lo peor lo peor es que es desesperante es extremadamente lento para coger la cobertura gps de hecho esta misma mañana me ha desesperado continuamente ya que he salido a correr con un colega y hemos estado los dos esperando casi cinco minutos para ver si cogía cobertura y lo cierto es que hemos tenido que empezar a correr sin que este amazzy gtr 2 cogiera cobertura y la verdad es que lleva tiempo sin probar un reloj que me pasara esto ahora en la aplicación os enseñaré los resultados para que podáis comprobarlo luego dentro del deporte tenemos varias opciones como por ejemplo para configurar un objetivo para que el reloj nos avise con cada kilómetro o con cada tramo de tiempo activar la autopausa automáticamente y también activar un aviso en tiempo real para el ritmo de carrera o el ritmo cardíaco pero lamentablemente no tenemos ninguna opción para importar una ruta en el reloj y luego así poderla seguir directamente desde él y tampoco trae opción para vincular una banda cardíaca pectoral y una vez iniciada la actividad pues tenemos a la vista la duración la distancia el ritmo también el ritmo cardíaco también nos mostrará la zona de ritmo cardíaco y deslizando pues podremos terminar la carrera pausarla bloquear la pantalla o controlar el volumen y porque tenemos la pausa y el stop deslizando pues porque durante una actividad los dos botones físicos no tienen utilidad ya que si lo pulsamos lo que hace es sacarnos al reloj toda una pena porque en carrera lo más cómodo es tocar un botón físico y no una pantalla táctica y será necesario entrar otra vez al deporte para que se nos siga mostrando en cambio si deslizamos hacia la derecha pues tenemos el control de la música y así podremos manejar nuestra música favorita aunque estemos en medio de una actividad deportiva pero ya digo que la antena gps es bastante mejorable el reloj también trae monitor de estrés pero a pesar de tenerlo activado para que sea automático la verdad es que no refleja ningún dato la mayoría de las veces siempre me salta el mismo mensaje la medición ha fallado y de hecho no se sincroniza ningún dato de estrés en la aplicación como ya vimos la aplicación encargada de sincronizar todos los datos de salud con el reloj es la aplicación antes conocida como amaz y y desde ella como siempre pues tenemos el total de pasos las calorías consumidas las horas de sueño las cuales no las desglosa por sueño profundo sueño ligero también si hemos estado algún tiempo despierto también nos mide como novedad la calidad de la respiración durante nuestro sueño un dato bastante curioso también los registros de nuestro ritmo cardíaco incluyendo también las zonas cardíacas y un registro a lo largo del tiempo pero como se puede ver aquí que ha sido el tramo que he estado corriendo muestra niveles demasiado altos fuera de la realidad aquí también tenemos las actividades deportivas que hayamos efectuado con el reloj y esta mañana ha sido un completo desastre como ya he dicho he tenido que salir sin que cogiera cobertura gps y no ha sido hasta un kilómetro más tarde cuando ha cogido la cobertura pero es que aún así el mapa no tiene nada que ver con lo que he hecho aunque aquí sí que me marca 13 kilómetros que en realidad han sido 14 porque ya digo que ha tardado un kilómetro en coger cobertura pero el mapa es un completo desastre ya que ni siquiera están ahí reflejados los 13 kilómetros marcados como se puede ver aquí están marcados tan solo 9 y además muy mal trazados si nos vamos a otra carrera si ampliamos pues podemos comprobar que si hablamos de caminos de huerta pues lo traza bastante bien en cambio cuando nos metemos en ciudad ya se va perdiendo bastante aquí tenemos otro ejemplo y el mismo resultado mientras que vayamos por caminos despejados bastante bien pero una vez que nos metamos en casco urbano pues empezaremos a sobrevolar edificios y hasta cierto punto es comprensible que la precisión en casco urbano sea inferior pero es que lo he probado todas las veces mano a mano con el xiaomi mi watch y si comparamos el trazado de uno y el otro no tiene nada que ver ya que con el xiaomi mi watch el trazado es perfecto ya sea casco urbano o tramos despejados y ya ni hablar de coger cobertura porque es infinitamente más rápido que el gtr 2 por lo tanto me parece un tanto lamentable que saquen al mercado esta segunda versión del reloj sin corregir la principal queja de los usuarios y como se puede ver lo he probado en profundidad con varias sesiones y con bastantes kilómetros por lo tanto no hablamos de un fallo puntual desde la aplicación también podemos ver la puntuación del algoritmo pie también los datos de la saturación máxima de oxígeno y en teoría también los datos del estrés pero como digo a mí no me sincroniza ningún tipo de dato sobre mi estrés y esto sería en cuanto a la referente a los datos de salud pero también tenemos opción con todos los ajustes del reloj donde tenemos el nivel de estado de la batería el cual como suele ser habitual últimamente no cumple con lo prometido según especificaciones el reloj promete hasta 14 días de autonomía pero en mi caso con un uso estándar sin usar el gps no pasa de los ocho días e incluso usando el gps pues mucho menos como se puede ver le queda un 16 por ciento de batería y lleva 5 días de uso por lo tanto los 14 días de autonomía quedan bastante lejos desde aquí también podemos modificar el watch face del reloj donde la verdad es que hay bastante disponibles y además algunos muy estéticos además de algunos totalmente personalizables pudiendo colocar nuestra propia foto en el fondo de reloj y luego también ajustes muy importantes como por ejemplo el de música que es para poder añadir música desde nuestro smartphone al reloj y es imprescindible porque tan sólo se puede hacer desde el smartphone ya que aunque el reloj trae 3 gigas de memoria interna libre para el usuario no tiene conexión con el ordenador por lo tanto la única manera de pasar nuestros archivos mp3 al reloj será desde el smartphone y es para lo que usa el reloj la conectividad wifi porque según especificaciones el reloj trae conectividad bluetooth 5.0 para conectarse con el smartphone pero también trae conectividad wifi pero en el menú del reloj no hay ninguna opción de conexión wifi y es porque simplemente usa la conexión wifi para la transmisión de los archivos ya que todo lo demás lo hace vía bluetooth además tenemos la ventaja de que el reloj sincroniza todos nuestros datos deportivos con google feed estraba y relieve reloj inteligente que tiene un precio oficial de 169 euros y lo cierto es que tenía grandes esperanzas en él pero me ha decepcionado porque vuelve a fallar en los mismos errores ya conocidos porque puedo entender lo de alexa porque no lo tengan todavía listo por lo que sea pero bueno eso es una cuestión de software llega una actualización y listo pero el gps está clarísimo que es la antena ya pasó con el gtr original que todos esperábamos una actualización de firmware que arreglara el gps y nunca se arregló porque claramente no era un problema de software sino de hardware por lo tanto reloj muy estético muy bonito pero si vas a usar el gps sin duda no es una opción aconsejable y nada más